Si asfixian absolutamente a todo el sector privado, ahora en la cuarentena no los ayudan lo suficiente al sector privado, al generador de riqueza en la Argentina. Suponte, pasa el tsunami, ¿y qué hacemos? ¿De dónde viene? ¿De dónde se acaba? Por eso que es grave que ahora el gobierno no esté tomando medidas. A ver, si vos no tomás medidas, si vos no tomás medidas y dejás que todo sigue así, la economía se derrumba de tal manera que va a haber un derrumbe tan grande en la recaudación de impuestos que va a llegar un momento que el gobierno no va a tener plata para comprar los respiradores. Que es un problemón, un problemón. Exagerando, llevando al límite esta locura del gobierno de no dar ningún hueso, no tener ningún hueso al sector privado, termina con que el gobierno no tiene plata. Se queda sin plata porque no hay sector privado que trabaje para pagar impuestos. ¿Vos sabés que veía recién el impuesto por existir? Bueno, podés pretender que la gente te pague impuestos simplemente por existir y por vivir acá. Veamos, porque si no le tirás nada al sector privado, si no le das nada, y solo son palos y vetuperos, le estás cobrando impuestos por estar adentro de la Argentina a la gente nada más. No es que estás cobrando un IVA, o estás cobrando un impuesto a las ganancias, sino que le estás cobrando un impuesto por existir, nada más. No es lógico eso. Vos sabés que veía en la BBC recién de Londres, en la BBC en el Canal Inglés, que hasta para, hay unos especialistas que te dicen que hasta para conseguir mejor cumplimiento de la cuarentena, es conveniente que las grandes masas de asalariados, contrapropistas, monotributistas, sientan que no se van a fundir, porque si no van a tener que salir desesperados, van a tener que salir a hacer algo. Entonces, hasta para el objetivo médico, si vos querés, es mejor que esté tranquilo en otro tema. Bueno, lo cual demuestra, viste, que en economía, como dice el refrán tan elemental, todo, en la vida, todo tiene que ver con todo. Vos estar dispuesto a comprar la cuarentena, si vos ves que tu negocio no se funda, no se termina. Si no, pero me afangulo la cuarentena, a ver si puedo salvar el esfuerzo de toda la vida, ¿no? Un amigo que salió la nota en Infobay, me dijeron que tuvo bastante repercusión. Sí, donde pongo énfasis en que el gobierno se equivoca en plantar como una dicotomía, como dos conjuntos vacíos, que no tienen conexión, como dos monedas diferentes, como dos cosas que no tienen ninguna relación. El gobierno ha dicho, el presidente, el presidente ha dicho, entre la salud y la economía, yo elegí la salud, claramente, y se equivoca. Yo creo que hay que darle tanta importancia a la economía como a la salud, y lo que vos contás de la BBC, me da la razón a mí, porque a todos los que pensamos que es un error desentender a la economía como está desentendiendo el gobierno, ¿no? Si la G, mira, termina siendo un negocio para el gobierno. El gobierno que está, cada vez está lavando muy la cabeza, a lo mismo de siempre, ahora cumpliendo la cuarentena, en la previa reventando los impuestos, hoy para cumplir la cuarentena, el gobierno sería inteligente si le diera el error a la economía, porque de esa manera todos nosotros estaríamos más dispuestos a cumplir la cuarentena. porque ves que tu negocio no se muere, no se va a fundir, que tu hogar continúa, ¿entendés? Se garanticen por lo menos lo mínimo por dos meses o una cosa así, o por lo que dura la cuarentena. Sí, por varios meses. Yo te diría... El gobierno... A ver, acá es una cuestión, pero es una cuestión de sentido común. Si vos metés a todo el mundo adentro de sus casas y las sacás del trabajo, ¿quién produce? ¿Quién vende? Sí, nadie, nadie, obviamente. Nadie. ¿Qué porcentaje del PBI será lo que está en la calle con permiso de trabajar? ¿Mínimo? Ponele el agro, más toda la cadena vinculada con el agro, pero como mucho tenés andando a gatas una cuarta parte del PBI, como mucho, el 25%, te queda tres cuartas partes de lo tenés. Esto es un derrumbe del PBI, si no haces algo se te derrumbe el PBI y no tenés cómo cobrar impuestos, por lo tanto, no tenés cómo financiar el gasto en salud. Y hoy tiene que explotar el gasto en salud porque tenés que importar los test, tenés que capacitar bioquímicos, tenés que generalizar los test, tenés que distribuir enfermeros, médicos, sanitaristas, bioquímicos por todo el país, ¿me entendés? Es una cosa... Es de loco el razonamiento del gobierno, es de locos. Salvo que estén haciendo los negocios, es raro, ¿no? Ahora estás, este... Estás poniendo en frente de Galtieri en la guerra a la Malvinas, querido experto. Mira, a mí la verdad que me tiene sin cuidado quién es el que se me pone enfrente, mientras yo tenga claro que tengo la razón, no hay nada, no hay nada que me vaya a parar. Yo cuando tengo una cosa clara soy imparable, para bien o para mal. Bueno, pero te lo decía que lo de Galtieri con todo respeto al presidente que fue electo y todo eso, por la popularidad, me refiero, tiene... Dicen que tiene 90, no sé, 70, 80, 90... Entre la imagen... Hoy leí una encuesta que supongo que debe ser esa, la que está dando vuelta, que es donde le preguntan a la gente cómo ve que el gobierno está manejando la crisis de la pandemia. 77% dice muy bien y un 15% bien, así que la suma a los dos te da arriba de 90. Claro. Bueno, son estos exitismos argentinos típicos, ¿no? No nos olvidemos que la genocida malvina, porque mandamos a la muerte a tantos chicos absolutamente inocentes, provocó que poco tiempo después en los hechos se cayera el gobierno militar cuando tuvo que convocar elecciones, afortunadamente, por cierto, pero vos fijate, Argentina tuvo que pasar por mandar al muere a muchos inocentes a Malvinas para poder recuperar la democracia. Vos fijate los costos que tiene la locura populista y el delirio de millones de argentinos que creen en esas aventuras como en esta. Esta es una aventura que como la está manejando Fernández va a terminar mal y muy mal económicamente hablando. Porque en lugar de darle una soga al cocheo privado le están poniendo la soga al cuello para que no produzca y nadie puede pagar impuestos. Y además Como se hace siempre acá, ¿viste? Como se hace siempre en la Argentina. Es increíble. Siempre es así. ¿En qué sentido? Y siempre, siempre el sector privado es el responsable, el sector privado al que hay que exprimir, cada vez más chiquito, más golpeado, la clase media, ¿viste? Además, ¿viste la cobardía? Ahora leía que está desarrollando el Ministerio de Transporte un sistema de tracking para perseguir a todos los que no cumplen la cuarentena. Pero escuchame una cosa, ¿por qué no van al Conurbano ya que tienen tanto huevo? O a los conurbanos, no al conurbano. Porque esto de cumplir la cuarentena es para los grandes centros urbanos. Andá al interior, andá a los conurbanos del interior a ver quién cumple la cuarentena, que más allá de que sea injusto, es una cosa que tiene dos consecuencias negativas para mí. primero que demuestra que demuestra un desprecio por el gobernante, por la gente que vive en los conurbanos. Porque, ¿qué? ¿No te importa la vida de esa gente que no le haces cumplir la cuarentena? Tenés que obligarlo a cumplir la cuarentena, por el bien de ellos, si no se dan cuenta. Y además, por si fuera poco, la segunda consecuencia negativa es que, no sé, hablemos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El conurbano tradicional. ¿Vos te crees que esa gente no viene a Capital, no toca la manija del tren, no toca la puerta de un baño, donde uno entra? Entonces, ¿me entendés? Ni siquiera te están cuidando a vos, además de tenerte encerrado. Es una cosa absurda. O sea, si os sigo pensando que, ok, con la cuarentena, háganla, cortenla pronto, la cuarentena, eso es lo primero que digo. La segunda es, mira, para que la cuarentena a los cuarentenados tenga sentido, tienen que cuarentenar a todo el mundo. Si no, no tiene sentido. Bueno, lo que te dicen es injusto, además. Lo que te dicen es que logran aplanar la curva si el 50% del país está encerrado, es mejor a que el 100% esté afuera. Ese es el argumento epidemiológico, te diría, pero aún no es el máximo costo económico, ¿no? Pero el costo económico, además, el costo económico y esto de que el 90% te apoya es hoy. Dejá que pase un mes dejá que pase la semana que viene. Yo quiero ver en 10 días esta encuesta cuánto da cuando mucha gente no haya cobrado el primero de abril, cuando muchas empresas le digan a sus proveedores no te puedo pagar, cuando mucho autónomo no tenga cómo pagarle a su colaborador, cuando el fiambre no tenga cómo pagarle a los proveedores de carne, cuando el que vende leche tampoco lo puede hacer. Te quiero ver en 10 días esto. Esto se va a ir degradando. Siempre pasa en esta sociedad cómplice que apuesta de manera fanática a estos loquitos, digamos, ¿no? Que como Galtieri como Fernández te dicen la economía no importa, ahora después cuando la empresa empieza a despedir ya puso un grito en el cielo diciendo miserables no se lo voy a permitir. Esto es una locura. Sí, como se combate la inflación echando en la culpa al que sube el precio y no al que genera la suba de los precios. Siempre es así, ¿no? El mismo criterio, pero ni siquiera es coherente, Fernández. Si él desprecia la economía y lo único que le importa es la salud, como dice, se tiene que bancar las consecuencias económicas de haber decidido equivocadamente frente a esa antinomia. Si vos pones a las cosas de manera antinomica bancate las consecuencias de despreciar la economía. No, él pretende también que la empresa no despidan. ¿Me entendés? Es una cosa incómoda. Aparte, no solo está equivocado en su diagnóstico, sino que es incoherente en su razonamiento. ¿Querés que le damos algunas preguntas, José? Podemos tener algunas preguntas porque están quedando los minutitos finales a ver si vienen preguntas. A ver, yo te voy buscando. Dale. ¿Qué opinas? Dale. Profe, ¿te enteraste que en Quilmes cerraron una carnicería por subir los precios? Dice. Hay que, si el que, hay que ir a la puerta de quien clausuró y reclamarle. No hay derecho a hacer eso. ¿Hay alguna alternativa de que en cuarentena no se estanque la economía? No, no hay alternativa. De esta manera, de burro, ese ignorante como lo está manejando el gobierno, no, no hay manera. La economía no es que se va a escantar acá, se va a caer a pedazos la economía, chicos. Seamos realistas. Acá un gringo de San Francisco, Córdoba, te pregunta, Tadeo se llama, ¿cuánto tiempo le dedicas a la lectura de por qué sabes tanto? Dice. No, yo no sé mucho, no, no, lo mío es sentido común, bueno, estudié mucho, sí, no, pero no, no, no me gusta hablar de mí, no hablemos de mí, hablemos de lo que nos pasa. Bueno, a ver, pero, dice, por lo menos no hemos llegado a la situación de España todavía. Hay mucho miedo también, José, no es que son todos cretinos. Conta un poco eso, porque acá parece ser que somos el ejemplo del mundo, otra vez, en el manejo de un drama como la pandemia, ¿no? ¿Por qué no ponemos un poquito? en España está a la vuelta de la esquina, ¿no? España está a la vuelta de la esquina, Italia también. Ojalá no, porque es dramático lo que viene, si llega el tsunami, si llega el tsunami. ¿Vos sabés que lo estoy comparando medio con un tsunami, José, porque, viste en el tsunami, cuando está la ola, la ola, viste la película, la ola viste seguramente, la del tsunami ese gigante en Sumatra. Cuando viene la ola, cuando viene la ola, ¿qué haces? Y como puedas, te agarrará de lo que pueda y que sea lo que Dios quiera. Ahora, ¿se va la ola y qué queda? La nada. Los que se salvaron, acá el tsunami va a dejar mucho más salvado, no nos vamos a morir todos, se va a morir, suponte que venga España, se muere el 1% de la población, 2% de la población. Es un drama absoluto, pero queda el 98. ¿Y qué se hace con ese 98 con la tierra arrasada? Lo que hay que hacer es prepararse para el tsunami. Sí. Hay algunos que, acá Tincho me pide que hablemos de los autónomos, autónomos, no se olviden de nosotros. Mire, muchachos, por favor, difícilmente vayan a encontrar a un economista profesional y conocido como yo y un periodista de nombre como Luis Rosales que hable tanto de los autónomos. Los autónomos no solo son los eternos solididades cada vez que hay rebajas impositivos, sino que hoy tampoco el sistema los recuerda. Siguen siendo olvidados, siguen siendo olvidados como siempre. Es un verdadero delirio que a los autónomos no le den lo mismo que lo dieron a los monotributistas clase A y B y a los trabajadores en negro. A los autónomos también hay que darle lo mismo como mínimo y también hay que darle al resto de los monotributistas, no solamente a los clases A y B. El monotributista factura cero. El monotributista no va a poder pagar ninguna cuenta, ningún impuesto. Pero bueno, dejemos al gobierno en este delirio. Otra cosa que hay que decir, Luis, antes de terminar, es que es una cosa inadmisible que no haya ningún gesto de la clase política de bajarse los sueldos, no solo de ellos mismos, estoy hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, estoy hablando de la cantidad de millones de empleados públicos. No tienen nada que hacer y van a cobrar ahora el primero de abril puntualmente sus cuentas. Esto no puede ser. La clase política tiene que dar un mensaje de congraciarse con un sector privado, con la gente de a pie, que no va a cobrar un mango y además, por si fuera poco, si hacen que todos los empleados públicos, que son 3 millones y medio, cobren menos, salvo sanidad, hospitales y las fuerzas de seguridad, ayudarían a que el déficit fiscal no explote. Hay que exigir baja de gasto público, por empatía y por necesidad. Acá hay un señor Elías Daniel Mendoza que se nos ofrece como candidato a diputado en el 2021 una oportunidad. No sé bien, Mendoza será tal vez, capaz que se llama Mendoza, Elías Daniel de Mendoza. A ver, nos tratan de miserables a los que pagamos los sueldos y aportamos, ya lo hemos dicho. Muchos dicen que la sociedad es cómplice, haciendo referencia a tu libro y como el tema de fondo, ¿no? Dime una cosa, ¿cómo no va a ser cómplice si hoy otra de las noticias que leía era que el votante de Cambiemos está totalmente de acuerdo con lo que ha decidido Fernández y Fernández está todo bien con la cuarentena, pero la cuarentena tiene que terminar pronto y además tiene que ponerse las pilas con el sector privado. Entonces, sin duda que estamos frente a una sociedad cómplice, claro. Van a tener que congelar las paritarias por seis meses a cambio de no despedir, dice dice con eso no alcanza, con eso no alcanza. Acá hay que suspender la aplicación de las leyes de trabajo tal cual hoy están en Argentina para que las empresas cierren el acuerdo transitorio, ponerle de acá a fin de año, que la empresa pueda sostener. La gente prefiere trabajar por un mal salario a no trabajar. A ver, a ver si nos ponemos, a ver si entra en la cabecita nuestra lo siguiente. No hay ninguna empresa que pueda sostener los salarios que había fijado previo a la pandemia. No lo puede hacer. Entonces, la opción para el trabajador es quedar despedido o trabajar por menos salario. Seamos realistas. Seamos realistas. No hay negociación salarial previo. No te queda otra. No. Acá me pregunta alguien, ¿no hay cuarentena para los impuestos, Joaquín? Debería haber cuarentena para los impuestos. En los hechos va a ocurrir igual la cuarentena de los impuestos. La gente no va a poder pagar. Lo bueno de que el gobierno conduzca esto es que uno evitaría colapsos. Es muy importante que el gobierno conduzca la cuarentena de impuestos que se viene en los hechos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Suspensión de la ley laboral, te lo acabas de decir. Sí, acá hay una pregunta de una tal Aldana María que se me pasó. Bueno, sigamos, sí. Soy de Irrinville, interior de Córdoba. Irrinville. Ahora lo tenemos a 120 kilómetros. Irrinville. Pobre, ¿no? Ahí está. Para eso se necesita el Estado presente. Para eso se necesita el Estado presente y el Estado con plata. Para eso, sí, ahí se necesita el Estado presente. Ahí. Últimamente en este país los oligarcas están en el sector público, no pagan impuestos y cobran fortuna. Los del sector privado parecemos lo contrario. Es cierto. Tiene toda la razón el querido amigo. Es cierto, es cierto. ¿Qué le vamos a hacer, José? Bueno, nos ha seguido bastante gente. Hoy hemos llegado casi a casi ahí, tocamos 590, casi 600, lo cual significa una suba de casi 50% respecto de la anterior chat. Así que, por lo tanto, esto nos alienta a seguir haciendo estas comunicaciones. Subimos casi 50% pico contra pico. ¿Qué tal? Estamos cumpliendo, creo, puntualmente. ¿Hicimos media hora o qué hemos hecho? Media hora y ya estamos.